Señor Vergara, Señor Vergara, yo lo respeto, yo, Macarakesh, Pantoja, Diabolengo, lo respeto, y no crea que lo respeto porque tenga dinero, eso a mi me vale riata, yo respeto de igual manera al millonario que al pinche vagabundo que huele a patas ahí debajo del puente en Ávila Camacho sin comparación, me vale verga, y tampoco crea que lo respeto porque tiene la palabra verga en su apellido, que eso se me hace bien Vergas, que chingón, me gustaría que mi nombre fuera Juan Pablo Macalavergas, Macalavergas, Pantoja, está chido, no, no, lo respeto pobre Señor Vergara, yo lo respeto porque he leído de usted, he leído parte de su biografía, la que se puede encontrar, y lo respeto porque usted es el claro ejemplo de alguien, es el claro ejemplo de alguien que consiguió lo que tiene gracias a sus pinches huevos, gracias a que se la creyó, gracias a que usted sabía que podía y no se rindió, Alguien que creyó en sus sueños, si tú no crees en tus sueños, entonces ¿quién? Díganme ustedes, pendejos que ven esto, ustedes tienen que creérsela, y por eso respeto al Señor Vergara, Vergara es una verga, y eso nadie lo niega Ahora, Vergara es millonario, ¿saben por qué es millonario? No heredó sus millones como Donald Trump, no, 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 es millonario porque el Señor tiene ideas, Vergara tiene ideas, y las ejecuta que es lo importante Una de esas ideas es Chivas TV, déjenme les platico, el club de fútbol Chivas de Guadalajara es de los más importantes de México, si no es que el más importante club de fútbol en México Tal parece que a través de Chivas TV, se pasará únicamente sus partidos, o sea, ninguna cadena de televisión podrá transmitir los partidos de las Chivas Eso es nada más exclusivo de Chivas TV, el club Chivas rechazó millones y millones de dólares por los derechos de sus partidos Mandó a chingar a su madre Televisa, a TV Azteca, a Espiena, a Fox Sport, a Univisión, todas estas cadenas de televisión que le ofrecían a las Chivas hasta las pinches perlas de la Virgen Pero Vergara dijo, no, putos, a la mierda, a mi nombre, a la verga, no, ninguno de ustedes, bola de putitos televisorescos, van a tener los derechos de transmitir los partidos de mi club, putos Yo voy a abrir Chivas TV, y por ahí la gente va a poder ver los partidos Ayer se dieron a conocer los precios para ver en vivo, para ver el streaming de los partidos de Chivas por Chivas TV Lo que me llamó la atención es que el precio de los partidos varía Por ejemplo, un partido chafilla, por ejemplo, no sé, Chivas, Necaxa 125 pesos tienes que pagar por ver la transmisión Son como 7, 8 dólares Pero un partido bueno, un partido grande como el clásico nacional Chivas contra América Ese partido te cuesta 500 pesos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Pero para ver todos los partidos de la Chivas, tendrías que pagar 2,500 pesos más o menos 34 salarios mínimos más o menos Muchos aficionados de la Chivas se sorprendieron Más que nada a los pobres, dijeron, puta verga, 2,500 por ver algo que antes veía gratis Eso dijeron los pobres Los ricos que le van a la Chivas dijeron, a la mierda, a ver, ten tus 2,500 pesos, vergara Y échale dos aguacates ahí, aguacate extra, dale Es que el aguacate está como a 90 pesos, puta verga 500 pesos por ver el clásico nacional A la mierda, es casi casi la mitad del sueldo semanal de un pinche obrero, mierda Está cabrón Está cabrón, está cabrón Ahora, señor Vergara le voy a poner una ida sobre la mesa El sujeto que le presentó esta idea de únicamente pasar los partidos de la Chivas por Chivas TV, por internet Déjeme decirle que se dejó llevar por los números Supongamos que en México, viéndonos bajito, hay 5 millones de aficionados al club de fútbol Chivas 5 millones Si todos esos pagaran los 2,500 pesos, puta verga Si es negocio, si es negocio, señor Vergara, y me quito el sombrero si tuviera Pero a veces los números mienten ¿Cuántas personas en México van a pagar 2,500 pesos por ver todos los partidos de la Chivas? A ver, a ver, a ver, hagamos cuentas Chingada madre, a ver, a ver Supongamos que 100,000 personas, 100,000 personas pagan 2,500 pesos por ver las transmisiones de la Chivas Entonces, 100,000 por 2,500 Igual a 250 millones de pesos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver, vamos a ver Si solo 100,000 personas en todo el mundo pagan los 2,500 pesos para ver las Chivas En esta temporada ganaría Vergara 250 millones de pesos Más el dinero de los patrocinios Más dinero extra que saque por la página A cabrón A cabrón Vergara Por eso eres millonario Tienes razón Puede ser un buen negocio A largo plazo, señor Vergara, creo que tiene razón Puede ser un gran negocio Señor Vergara, lo que acaba de hacer es darnos una clase de capitalismo puro Marx está revolcando entre sus barbas en su pinche tumba Ahora, lo que es verdad es que Vergara va a perder mucha afición A continuación les diré 3 fallas que veo en esto de Chivas TV Que a final de cuentas, estas 3 fallas se ven opacadas Ya que pues al final, va a ser un buen puto negocio Primer falla que le veo a Chivas TV Si tienes internet de baja velocidad, se va a ver de la verga Se va a parar Aparte de que Chivas TV tendrá el problema de que se le caiga la transmisión Cuando la gente ya pagó por ver tu mierda Número 2 Mucha gente de clase baja muy aficionada al fútbol En específico al club Chivas A veces cuentan los pesos para ajustar el kilo de tortillas Eso es malo para el club porque perderán afición Número 3 De las fallas que le veo a esto Aún no está por verse Pero creo que la dirección de cámaras de los partidos No va a ser de la misma calidad como el de las televisoras Y aparte los comentaristas A lo mejor los nuevos comentaristas de los partidos por Chivas TV Van a apestar Más la dirección de cámaras Puede ser muy rara Tal vez eso no guste Muy bien Eso fue lo que pienso señor Vergara No sé Me gustaría que hablara al señor Vergara más a fondo de esto ¿Cuál es la misión? Él ha dicho que Chivas TV es un paso a la modernidad Es un paso para que el fútbol se haga un poquito más tecnológico Pero Vergara no nos hagamos unos pendejos Ya ahorita aquí con mi calculadora hice cuentas Y si va a ser negocio Va a ser negocio Vergara Pero la gente no va a estar contenta ¿Ustedes qué opinan de infelices? ¿Qué opinan? Eso fue todo Yo fui Macalakesh Comparte este video si te gustó Dale like Comenta Suscríbete a este canal si vas a la Chivas Eso fue todo Yo fui Macalakesh Tóquense los glúteos Adiós El dinero puede esperar El dinero puede esperar La, la, la Hace tiempo cambié de lugar Hace tiempo cambié de lugar Inconveniente que yo sea normal Si la damita se siente especial La, la, la Te extraño y te odio cada día más Más, más Más Tu castillo de lodo siempre aquí estará La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hace tiempo cambié de lugar Puedes ser que hace tiempo cambié de lugar